Pum, tiqui, pum, tiqui, pum, tiqui, pum, tiqui, pum Hola recabrones, soy Lisette Vamos para el Parque México en la Colonia Condesa Preguntarle a la gente si está a favor o en contra de los parquímetros O preferir a los viene-viene ¿Qué opinas de mi peluca? Está padre ¿Te la pondré? ¿Sí? No, ya en serio ¿Estás a favor o en contra de los parquímetros? No, ya en contra ¿Por qué? Porque no se me hace justo que te cobren por todo lo que es mexicano Porque lo que tengo entendido es que ni siquiera la empresa es mexicana La que está cobrando el dinero Entonces se me hace un robo Hola ¿Qué opinas de los parquímetros en la Colonia Condesa y en la Colonia Roma? Pues estoy un poco de acuerdo porque ya hay más lugar Pero pues a la vez no porque si vives por aquí Y pues tienes que pagar por dejar tu carro Y eso es como padre Pero por un lado sí, sí está bien Porque si ya hay más lugar que era imposible Entonces no es A favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en contra de los franeleros Ni viene, viene Ni viene, viene El parquímetro lo acabó con todo eso ¿Quién le contesta? ¿Tú vives por aquí? Sí ¿Por qué? ¿Estás a favor o en contra del parquímetro? ¿En contra? ¿Por qué? Porque yo siento que la calle es un derecho del pueblo Y la están capitalizando Y es una forma de atención de impuestos Donde ataca directamente a la clase media Y no me parece Estoy a favor De hecho creo que tendrían que estar en todas las colonias Porque eso genera como cierto orden Y entonces la gente ya no se estaciona en donde no debería Y el hecho de que la gente se empiece a hacer responsable de sus carros Pues o sea va como coñando más cosas Estoy en contra ¿Por qué? Porque creo que es un robo del gobierno O sea no estoy a favor de los viene, viene Pero tampoco es así como que diga O sea porque es la vía pública O sea realmente pues Todos tenemos derecho a estacionar nuestras cosas O sea hay el tiempo que es Hola amigos de Recaveras.com estamos con Michelle, la aparición Blanca Villarreal ¿Eres algo de la aparición? Una pregunta ¿Están a favor o en contra de los parquímetros en la colonia? Estoy a favor porque así es más fácil encontrar Un lugar de estacionamiento ¿Tú, amiga? Pues en estas colonias yo estoy a favor Porque siento que los coches que se mueven por aquí Pues son como más costosos que en los de algunas otras zonas Y además es más que un corrido Entonces pues aseguras que vas a poder llegar bien Y tú vas a tener que estar un coche seguro Pues yo opino que está bien Aunque es un poquito difícil para las personas que viven aquí Porque por el tiempo que deben estar Que son seis horas, ¿no? Pero está bien ¿Prefieres a los viene-viene? Pues hasta cierto punto sí Tampoco me gustan pero sí los prefiero a los parquímetros Gracias ¿Prefieres a los viene-viene? No, no es eso Me gustaría que no hubiera ni viene-viene ni parquímetros O sea, entonces tú podrías decir que estás en contra de los viene-viene Pues no, pero es más orden, ¿no? Yo digo Entonces, por así decirlo, en contra de los viene-viene Y no, también, porque les tienes que dar por cuidar tu carro en un lugar en el cual es público Y al final de cuentas, si les pasa algo, pues también no hay O sea, nadie cubre ni nada, no se dice nada ¿Podrías decir que es un mal necesario? Pues sí también, porque también te apartan tu lugarcito y ya Y ahí ya llegas y ya te estás bien Pero yo creo que son bien mayores Y no afecta directamente a la economía de la clase media Y el gobierno tiene que encargarse de acabar con los viene-viene Y generar un empleo, ¿no? Así es, no tienes que gastar más dinero No veo para recaudar Bye